¿Cómo calificas el arbitraje? ¿Cuál es el criterio de ellos y hay que respetarlos? ¿Quedan líderes prácticamente? Bueno, quedamos líderes y es un paso importante para obtener el campeonato, que es para nosotros lo importante del campeonato. ¿Qué decirle a toda la hinchada del municipal, Oliva? Bueno, decirle de que nos siga alentando, nos siga apoyando a toda esa gente que viene a apoyarnos. Poco a poco estamos ganando un poquito más de gente y creo que en esta etapa es un poquito difícil, pero para la próxima, la siguiente etapa vamos a detener más gente y vamos a sacar el resultado y adelante Guamachuco. Gracias por ver el video.